Hola, soy el director Li Tao y bienvenidos a la escuela primaria Battle Creek, donde nuestra misión es enseñar a los estudiantes a ser exitosos en la escuela y en la vida. Nuestros maestros de kindergarten están comprometidos en proporcionar un ambiente enriquecedor, respetuoso, acogedor y seguro, donde su hijo aprenderá la responsabilidad personal y cómo ser parte de la comunidad escolar. Nuestros alumnos aprenden a ser exitosos en la escuela y en la vida a través de nuestro enfoque en las materias STEAM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. La escuela primaria Battle Creek Elementary es una vibrante comunidad de alumnos curiosos y dedicados que aprenden a hacer del mundo un lugar mejor para todos. Nuestra escuela está ubicada al lado del parque regional de Battle Creek, lo cual les da a los alumnos acceso a los muchos recursos naturales de Minnesota, a la vez que les permite experimentar de primera mano la ciencia de la naturaleza. A través de actividades que van desde estudios de las lagunas a paseos por la naturaleza, Battle Creek proporciona un entorno de aprendizaje seguro y alentador, en el que se valora y apoya a todos los niños para que alcancen su máximo potencial. Los logros de los alumnos se reconocen en el aula y en las asambleas mensuales de premios. La experiencia de su hijo en Battle Creek incluirá un enfoque en las materias de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Acceso a las pequeñas lagunas y senderos cercanos del parque regional de Battle Creek, colaboración con Science from Scientists, el Instituto de Arte de Minneapolis Starbase y el Centro Audubon de los Northwoods, con oportunidades adicionales en arte y educación física. Además, ofrecemos preescolar de día completo y días prolongados de aprendizaje. Gracias por tomarse el tiempo para conocer más sobre la escuela primaria Battle Creek. Esperamos darle la bienvenida a nuestra escuela. Para más información, por favor visite la página web de nuestra escuela en spps.org barra Battle Creek EL o spps.org barra Apply.